Muchas gracias al rector por hacer posible este programa y por permitirnos cumplir un sueño. Inicialmente cuando estaba en mi colegio no veía las posibilidades para lograr mi sueño, pero gracias a Dios, aún todavía no me la creo que lo tengo. La educación sí transforma a vida. Con orgullo la Universidad del Magdalena le entrega al territorio una nueva corte de graduados del programa de inclusión Talento Magdalena, 10 jóvenes del departamento que decidieron transformar su vida y la de sus familias a través de la educación superior. Sin el programa Talento Magdalena yo hoy en día no estuviese aquí. Hoy no fuese ingeniera y no sé dónde estaría. Entonces por eso agradezco al rector, a la universidad por esta beca que me brindaron porque gracias a eso hoy soy ingeniera civil, la primera de mi familia y me siento muy feliz. Este logro significa el resultado de una lucha inalcanzable, superación, sin importar las adversidades uno puede lograr su sueño. Gracias al rector Pablo Guerra Salazar a esta oportunidad tan grande que nos dio, nos ayudó a surgir, a salir adelante. Al rector le doy primero que todo gracias por implementar este programa que fue una gran oportunidad para, no solamente para mí, sino muchos compañeros. Concordia, El Banco, El Piñón, Fundación, Nueva Granada, Pedraza, Santa Ana, Tenerife y Zapallán fueron los municipios que entregaron graduados en diferentes programas académicos como Ingeniería Civil, Enfermería, Ingeniería Ambiental y Sanitaria, Ingeniería Industrial, Contaduría Pública y Psicología. A los jóvenes de mi municipio los invito a que estudien mucho, que los sueños se cumplen y que gracias a Talento Magdalena hoy estoy aquí. Estudien, que persigan sus sueños, que no se rindan, que todo tiene una recompensa. Aquí estamos con esfuerzo, dedicación y pues aquí, hoy en día, graduada de aquí de la Universidad de Magdalena. Gracias al programa ayudan a que esos jóvenes cumplan esos sueños y esas metas que tienen tanto para su familia, corregimientos y municipios. Gracias rector y le agradezco que siga con este programa. Talento Magdalena inició siendo una estrategia de innovación social, logrando romper barreras de acceso a la educación superior desde el año 2018. Tras cinco años, estos jóvenes recibieron en sus manos la cosecha con el título otorgado y están listos para aportar a la transformación de sus comunidades. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.